Bien, pues continuamos en el Brasarillo ya en la última parte de nuestro programa. Los próximos 25 minutos que tenemos todavía temas en el tintero, uno de ellos, por ejemplo, el déficit. Europa ha dicho, como esta semana, como todos ya conocéis, que España debe de seguir haciendo ajustes, que debe de ir ajustando el déficit. No nos van a multar por haberlo incumplido en el pasado año, en el pasado ejercicio 2015, pero se nos advierte y se avisa de que hay que corregir ese déficit y que, bueno, pues debemos de intentar hacer los ajustes necesarios para ello. Por otra parte, el Gobierno de Funciones ha mandado un escrito, una carta, diciendo que, bueno, que esos ajustes, pues que hay que hacerlo con una serie de reformas que vayan en la línea de lo que ellos defienden como línea de crecimiento con rebaja de impuestos y con aumento del empleo, que en definitiva, pues es un círculo virtuoso que consigue, al haber más empleo, que haya más impuestos o se recaude más impuestos y se puedan bajar. En definitiva, ¿es posible o no es posible? ¿Estamos ante un recorte, digamos, encubierto de cara a las elecciones, como algunos apuntan, o realmente sí se puede cumplir con ese objetivo si vamos en la misma línea de estos últimos años, que efectivamente España es el país que más crece de la Unión Europea? Antonio. La verdad que da un poco pereza seguir hablando de recorte. Yo creo que todos lo que queremos ya es recibir alguna buena noticia de Europa, decir, señores, pongan otra marcha distinta. Pero yo creo que, en fin, las autoridades europeas están para algo, para lo que están, y si indican eso, pues en fin, me temo, me temo, que habrá que hacer algo. Conoces y todo. También es cierto si te das cuenta que ya últimamente como que los gobiernos están un poco cansados, ¿no?, de tanto, en fin, recibir ordeno y mando, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Pero sí es cierto, como tú decías, que todos esos ajustes muchísimos y duros que ha habido que hacer, pues han colocado afortunadamente a este país en una posición bastante mejor que estaba. Claro, la memoria a veces es frágil, olvidadiza, y no nos acordamos de los momentos muy peligrosos por los que pasó este país al borde de la intervención. Esos sacrificios que a todos les costó, les costó mucho, pues yo creo que finalmente han servido para algo. Pero insisto en que da un poco, no sé, de desaliento decir que hay que seguir por esa senda, pero lo que es indudable es que este país ha mejorado sus parámetros de manera apreciable. O sea, no es una cuestión, en este caso cualitativa, sino cuantitativa. Y la cuestión que se puede medir y contar, yo creo que en este sentido no ha lugar a la discusión. Luego podremos analizar si hay aspectos o políticas determinadas, sectores en los que hay que incidir más o menos. Eso yo creo que es un debate perfectamente asumible, pero que había necesidad de ello no me cabe ninguna duda. Hay otros países, como por ejemplo Grecia, en el que buena parte de su clase de dirigencia política decía, no, nosotros no vamos a hacer caso de esto porque no va a ser. Y al final, ¿qué han hecho? A la prueba me remito. ¿Se han sublevado contra las medidas europeas? ¿No han hecho caso? ¿O se han convertido siendo los más fieles seguidores de los indicadores desde la Unión Europea? Es que yo creo que la realidad es muy tozuda. En este caso, pues en fin, se puede discutir. Discutir cuándo, durante cuánto tiempo, de qué manera, pero que inevitablemente hay que hacer algo, eso es inevitable. Adalupe, tus dos minutos. Sí, sorprende que un gobierno en funciones tome una decisión de compromiso hacia Europa de un recorte tan importante, pero además intentando ocultarlo, intentando ocultarlo y además vemos la carta y de tapadillo, vemos el compromiso de este presidente en funciones que para eso sí se ha movido, para garantizar a Europa que va a haber recortes, sin tener en cuenta que posiblemente el gobierno sea otro y deja hipotecado al siguiente gobierno. Pero además, él lo niega y curiosamente todo esto se envuelve, algo que nos tiene muy acostumbrados, a eso de envolverse en la bandera y la guerra de banderas, para que de esto no se abre, y además tiene la osadía de comprometerse a bajar impuestos. Ese discurso facilón de una campaña, de decir, yo me comprometo a bajar impuestos, cuando la situación en la que es y sabe positivamente que se ha comprometido a hacer más recortes, evidentemente no le va a permitir bajar impuestos. El Partido Socialista lo que sí tiene muy claro y lo que sí ha hecho público es que desde luego no va a asumir un recorte en lo que son recursos sociales que la gente tanto necesita. Todo este someternos a lo que diga Europa, España tendrá que decidir dónde, si es que tiene que recortar, dónde tiene que recortar, pero que no venga impuesto, y desde luego el Partido Socialista a lo que se ha comprometido es a seguir desarrollando las iniciativas, a intentar desarrollar las iniciativas sociales que llevamos en el programa electoral y desde luego dejar claro que Rajoy no tiene legitimidad ninguna para ni decir lo que está diciendo, ni hacer lo que está diciendo y mucho menos hipotecar a un gobierno que puede ser distinto al suyo en días. Y espero que así sea. Algunas cuestiones que yo creo que son bastante inexactas de las que ha comentado Guadalupe. En primer lugar, el presidente del gobierno no se ha comprometido con la Unión Europea a la bajada de recortes, nada en absoluto. La carta, que es por lo que viene, esa famosa carta viene originada porque en estos momentos se están debatiendo en la Unión Europea los objetivos de déficit para el ejercicio que viene y una de las cuestiones es que se ha sobrepasado el déficit y en esa carta lo que se hace por parte del presidente del gobierno es explicar los esfuerzos, como bien apuntaba Antonio, que se han hecho durante todos estos años, que ha sido la reducción del déficit a la mitad en cuanto en cuatro años, ha sido el que ahora seamos un país fiable, un país que además se nos compra deuda y que incluso estamos hasta ganando dinero cuando estamos emitiendo bonos, estamos hablando de un país que está a la cabeza de crecimiento de la Unión Europea y todo ese tipo de cuestiones son las que se exponen en la famosa carta. De hecho, es más, no se van a comprometer a ningún tipo de recortes, que yo entiendo que en este periodo preelectoral, que llevamos de preelecciones año largo, algunos lo quieran decir, pero hay que recordar, y esto lo sabe todo el mundo, que los presupuestos generales del Estado para este año ya están, luego no se van a tocar, no se pueden hacer, y ahí están las funciones del Estado, bueno, porque no se pueden hacer, pero hay cierto tipo de cuestiones que efectivamente tú las sabes mejor que yo, porque estás en el Parlamento, que no se pueden llevar a término estando precisamente gobiernos en funciones. Luego, no se está hipotecando a ningún posible gobierno futuro, que cuando llegue ese posible gobierno futuro tendrá que elaborar sus propios presupuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir avanzando en las reformas que se han estado llevando a término, o las que estarán o no de acuerdo algunos, pero que efectivamente los datos son los que son, y que no se han hecho normalmente reducir el déficit, sino empezar a generar empleo y ser de los países a la cabeza de crecimiento de toda la Unión Europea. Javi, ¿yo es que debo vivir en otro país? Sí. Que igual pasa eso, ¿eh? Que igual pasa eso. No sé, el próximo día que pase por la cola del CPK le voy a decir que emitimos bonos y somos un país fiable, y me van a decir, ah, menos mal, me quedo tranquilo, puedo seguir cobrando, sin cobrar prestación de ningún tipo, como más de un millón de familias en este país. Y yo, es esta insistencia en un tratamiento al enfermo que no funciona, y nos empeñamos en seguir abundando. ¿Para qué han valido al final los recortes? ¿Para qué han valido los despidos? La supresión de las becas de comedor, el atascar las valoraciones de dependencia, mirar para otro lado con los desahucios, la reforma laboral, etcétera, 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 si al final no hemos cumplido el objetivo del saco santo déficit. No lo hemos cumplido, pero ni en las comunidades autónomas ni en el Estado, a pesar de las barbaridades que se nos han hecho hacer, que somos un país fiable y que emitimos bonos. Chico, veniros un día conmigo a la Concejalía de Bienestar Social, a la mía no, para que no os penséis que es así, a la Consejería de Bienestar Social, o a la Concejalía de cualquier otro sitio, de cualquier otro ayuntamiento de España, ya veréis como por muy fiable que seamos y por muchos bonos que emitamos, las cosas no van tan bien. Que ha mejorado el país, habrá mejorado por arriba, habrá mejorado por arriba, si tenemos un 25% de paro, que es casi estructural ya en este país, es que sin eso no avanzamos, es que por mucho déficit que se diga que se recorta, por mucha gente que se ponga en la calle, por muchas medidas que se quieran hacer y por mucha política fiscal que se supone que está haciendo el Partido Popular en el gobierno, seguimos con un 25% de paro, y sin eso este país no va a ninguna parte, ni a la vuelta de la esquina, ni a la vuelta de la esquina. ¿Que se está generando empleo? ¿Dónde se está generando empleo? Pero dices, explícame dónde está generando empleo, si seguimos con un 25% de paro, insisto, y en esta región con casi un 60% de paro juvenil, y los empleos que hay ya sabéis cómo son, lo sabéis porque todos conocéis, seguro, familiares o amigos o primos que están con contratos de tres horas, de dos horas, de una hora de un día para otro, que está mejorando el país, pues decidme dónde, si resulta que al final todos estos recordes han valido para que el déficit o la deuda pública supere el 100% del producto internero tributo, y luego, que sí, que cuando Rajoy dice ajustes por valor de 8.000 millones de euros, quiere decir recortes por valor de 8.000 millones de euros, que ese es el señor que prometió una bajada de impuestos y se estrenó subiendo el IVA, es el mismo señor, o sea que no nos engañemos, no nos engañemos, o sea que yo entiendo que ahora estamos en campaña y ahora conviene decir que esta recuperación es fantástica y que menos mal que rescatamos a la banca, para estar donde estamos, que estamos mucho mejor. Jolín, salí a la calle, echaron un vistazo, o cogieron las estadísticas. Yo creo que Javi vive en otro país, en parte, o los días pares están en el país, los días impares no. Bueno, yo voy a poner aquí encima de la mesa, ahora el déficit me suena como me sonaba entonces la prima, antes teníamos la prima y ahora tenemos el déficit. La de riesgo, entiendo. Eso, 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 sí, o la de Rajoy que decía que no entendía, ¿eh? O la prima de lo que se cotizaba en su día. Totalmente, entonces a mí eso me parece curioso, y también me parece, o sea, yo creo que necesita España una estabilidad económica y una cohesión social, y creo que es imprescindible, pero siempre me llama mucho la atención que Europa es maestra en dar determinados pastillitas en el momento concreto, ¿eh? Esa pildorita del miedo, cuidado que si no hay estabilidad, cuidado con la política en España, que en este momento puede generar gravísimos problemas. Y efectivamente es así, pero no me gusta que nos lo recuerde precisamente Europa, que en esto, pues bueno, cada uno en sus territorios habrá tenido sus problemas. Sobre todo cuando además viene de Juncker, que es un señor que siempre nos ha venido, o ha intentado, en este caso incluso a Rajoy se lo decía, ¿no? Incluso en su discurso de investidura decía, hablaba sobre una posible reestructuración fiscal europea. Se topó con que él tuvo una serie de problemas en su propio país, Luxemburgo, que todos conocemos como ese país extraordinario donde el dinero se convierte en... Entonces, a mí este tipo de cuestiones me parecen erróneas y me parece erróneo que a los votantes de un Estado como el Estado español, que yo creo que es rico en cultura, rico en emprendedores, rico en trabajadores, me parece injusto que se meta siempre esta pildorita para que ese voto del miedo en un momento determinado pueda dar una supuesta estabilidad, que sobre todo Juncker quiere dar esa estabilidad, con Rajoy. Y creo que por ese lado se equivoca. Perdón, pero yo he escuchado precisamente a Alba Rivera hablar y hablar de los esfuerzos que se han hecho durante todo este tiempo y precisamente decir que ellos, y era una línea roja precisamente, y por eso no se querían unir con unidos, bueno, con Podemos o como se llamen ahora. Era, perdón, no, no, lo siento, de verdad, pero es que soy un lucho. En la realidad política que hay a tu alrededor, aunque tú no la quieras ver. Pero, no, una cosa es que... Una de las cuestiones era precisamente que yo creo que vosotros como partido... No coincida, no coincida en los asuntos económicos, con la estructura económica que... El planteamiento económico que tiene Podemos. Y otra cosa es que ahora mismo alguien como Juncker pueda poner en tela de juicio que en caso de que entre otro gobierno a este país pueda verse... Me refiero es que eso... Bueno, lo ha dejado caer. O sea, es que esto que tú estás diciendo no ha puesto de manifiesto, efectivamente, así tal cual, el líder de tu partido, por eso te estoy diciendo que me sorprende el argumento que tú estás teniendo. En esta mesa, porque yo antes de ayer en una entrevista en una radio, escuché al líder de Ciudadanos decir que efectivamente... Lo había estado consumiendo tu tiempo de replicación. Sí, sí, sin ningún problema. Me gustaría que me aclararan eso porque me sorprende, no sé si es un giro de Ciudadanos al completo o es simplemente un argumento que tú tienes. Yo a Alba Rivera le he oído hace dos días decir lo importante que es seguir cumpliendo con los objetivos de déficit y que efectivamente otro tipo de políticas podrían poner en riesgo el país. Que dejen el voto libre y que no esté supeditado. Lo que no me gusta son los trajes a medida. Es decir, no te preocupes, Rajoy, que ya después de junio vemos si hay sanción o no hay sanción y vemos los recortes que hay. Eso es lo que no me gusta, eso es lo que no entiendo. Antonio, yo con Javier estoy de acuerdo en la situación difícil que todavía vive este país, este país y otros muchos. Y efectivamente en el tema del empleo son niveles que no nos podemos permitir negar que también se han creado puestos de trabajo me parece, en fin, negar que hablas de noche, ¿no? Es decir, que las cosas como son. Yo creo que te quedas con los titulares negativos y también los hay positivos o eso no lo lees. No sé si también, también, pues hombre, pues... Pues he dado algo mismo hoy. Entonces, ¿cómo se... resulta que ahora Rajoy que hizo los recortes más salvajes de la historia de este país ahora resulta que inculpe el déficit? O sea, hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Es decir, si fue el recorte más salvaje que se ha conocido, resulta que ha incumplido. O sea, si no tuviera que tener que recortar, ¿dónde estaríamos? Es que había que reducir el déficit. Es que hay cosas que no se pueden pagar. Y las políticas que son las que gasto, gasto y gasto, al final no te las vas a poder gastar. Porque es imposible, porque no hay dinero. Entonces, yo creo que hay que ser un poco también rigurosos en ese sentido. O sea, no podemos obviar que este país, a lo largo de la intervención, tiene que establecer una serie de ajustes o recortes, como quieras llamarlo. O es que no lo harías. Grecia, que decía que no iba a hacer nada, al final ha pasado por el aro. Pero vamos a pasar por el aro. Y tres veces ya. O sea, que yo creo que negar cuestiones que son inevitables, a no ser que quieras salirte del sistema. Eso ya es una cuestión aparte. Si nos salimos del sistema, yo ya ahí no... Y recuerda que antes de llegar a Cipras, Grecia, ladrón, que lo has estado subiendo. Llama la atención que Rajoy no solo ha explicado las condiciones que le ha puesto Juncker, lógicamente, de decir, cuando pasen las elecciones ya veremos, te voy a hacer un regalito y le voy a poner lazo. Pero el colmo es que Rajoy se permite el lujo de decir que el incumplimiento del objetivo del déficit lo tienen las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, que han sido las grandes sufridoras, las que han tenido que ver cómo han tenido que recortar en muchísimas cosas, más todavía. Porque muchos recortes han sido por motivación política, no por motivación económica. Eso lo hemos visto todos en el transcurso de estos cuatro años. Pero es que hay muchos sitios de donde es razonable hacer recortes y otros sitios de los que no. Hablábamos antes de las cifras de paro, ha dado Javier las cifras de paro. Pero es que de la gente que está parada, menos del 50% cobra prestaciones. Y eso, Rajoy, es que yo no sé si vive en Marte, pero se da cuenta de que esas cifras son las que son reales. Porque hay veces que la ministra le da unas cifras y él las utiliza en los discursos que dices, se las tienen que haber pasado mal o que las ha leído mal. Porque hasta esa posibilidad ocurre. Pero es que hoy ha salido también la encuesta de condiciones de vida. Y la encuesta dice que uno de cada tres ciudadanos está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y eso es gravísimo. Entonces, ¿hay que cumplir con el objetivo el déficit? Sí, pero también se puede negociar con Europa que se pueda dilatar ese cumplimiento en más tiempo. Y yo creo que se puede negociar el hacerlo de otra forma. Porque los datos que se dan hoy en la encuesta de condiciones de vida son muy preocupantes. Mucho. Luego, ¿la situación económica se va superando? Ligeramente, pero en cifras macroeconómicas. Porque desde luego, el día a día, seguro que la mayoría de los espectadores que nos están viendo están sufriendo en sus carnes que desde luego la evolución económica no es la que dice las grandes cifras. Muchísimo menos. Llama la atención cómo hemos ido cambiando los conceptos económicos según le han venido bien a algunos y a otros. O sea, nadie, ningún Estado del mundo va a alcanzar nunca el déficit cero. Porque eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Y el déficit no es una especie de cáncer de la economía. Es una herramienta que hay que gestionar, evidentemente, con eficiencia, eficacia y con cabeza. El déficit es precisamente el arma de la que dispone un Estado, una comunidad autónoma, un ayuntamiento nuevo porque no nos deja, pero al menos es una comunidad autónoma y un Estado para poder valorar en cuánto tiene que enudarse cuando hace falta. Y ahora hace falta. Y el año pasado hacía falta. Y el anterior hacía falta. Y en vez de dedicarnos a buscar las posibilidades de tener más ingresos por parte del Estado o mejor gestionados para poder dedicarlos a las personas que más lo necesitaban, nos hemos dedicado a todo lo contrario. A recortar aquellos servicios públicos, como los servicios sociales, por poner un ejemplo, que son precisamente los que más usuarios tienen ahora debido a la situación en la que estamos ahora mismo. Mientras seguimos teniendo un fraude en este país de 30.000 millones de euros de economía sumergida y de fraude fiscal. Y eso no lo hemos tocado. El déficit solo se puede controlar de dos maneras. O gastas menos o ingresas más. Y aquí hemos optado por gastar menos y despreocuparnos absolutamente de ingresar más. Y no solo eso. Nos hemos decidido, y eso es política pura, no es economía, porque al final es el Estado, el Gobierno, el que decide en qué gasta menos o de dónde saca más. Y aquí lo que ha hecho al final el Gobierno ha sido irse a lo sencillo y a lo fácil, que es a recortar en los servicios públicos. Y eso, como dices tú, Antonio, también es un hecho. Que se ha recortado en los servicios públicos, en los más básicos. Y así que se ha generado más pobreza. Más pobreza. Así de sencillo. Y eso, como dices tú, son datos objetivos. Ya, pero insisto. De mi país, del que vivo yo. Sí, sí, yo no sé si los economistas o los responsables de las finanzas en Europa cuando, pues, felicitan, incluso felicitan a este Gobierno en algunos aspectos. O sea, no sé si son personas ajenas y desconocen cuáles, digamos, los contrapesos que tiene cualquier país y cualquier economía. Me parece que es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, efectivamente, yo puedo estar de acuerdo en cómo se ejecuta ese ajuste, de dónde se hay que apretar el tornillo o dónde no hay que apretarlo. En el tema de los servicios sociales, yo no discuto que se haya determinado en parte, pero yo creo que a veces se utiliza demasiado, no sé si alegremente o abulto. En fin, se ha rebajado no sé qué servicios sociales. Increíble. Pero, Antonio, vente un día conmigo. Vente un día conmigo. Vente un día conmigo. Vente un día conmigo. Un 46%. He dicho, acabo de decir que yo no niego que en algunos aspectos, pero me parece que se utiliza demasiado. Aquí no hay ninguna alegría. Pues, si no, habría una sublevación, auténticamente. Bueno, en eso estamos. ¿Entendés lo que quiero decir, no? O sea, yo creo que utilizándolo muchas veces, de manera muy común y muy gruesa, parece que, no sé, estamos desamparados. Como el pueblo nos levanta... Completamente. El ciudadano no tiene una atención. Señores, estamos ya en la recta final del programa. Nos quedan escasos tres minutos. Día de la región, día 31, que no tenemos programa, por cierto, el próximo martes es festivo y no tendremos programa el Brasilillo. ¿Qué va a hacer usted, Guadalupe, el día 31? Pues, yo voy a ir al acto institucional del día 31. A Ciudad Real. A Ciudad Real. Creo que esta comunidad autónoma se merece tener un día de fiesta y reivindicar una vez más nuestra identidad de castellano manchegos. Y para eso está el día 31, porque es un día de celebración. Yo supongo que muchos se irán a la playa, pero creo que mi obligación, además lo hago con muchísimo gusto, es acudir al acto institucional donde se va a reconocer a los ciudadanos que merecen las distinciones honoríficas que da el gobierno. Me parece muy bien que haya día de la región, que se celebre en Ciudad Real, que a mí me parece fenomenal. Yo no estaré allí, porque estaré terminando la resaca de la Semana Grande del Corpus de Toledo, al que quiero invitar además a todos los castellanos manchegos a que aprovechen para pasarse por aquí a lo largo de toda esta semana y luego, ya el martes que viene, que vayan a ciudad. Pilar. Bueno, pues yo he de decir que los envidio a todos, seguramente a parte de esta mesa también, porque yo estaré de guardia, con lo cual me toca trabajar. Así que... Bueno, pues una masa de celebrarlo también. Claudia, tú también de Corpus. Yo estoy de Corpus, yo también animo a que venga todo el mundo a ver el Corpus, que es la Semana Grande y lo más grande que tenemos en Toledo. Y, por supuesto, también estaría 31 el Día de la Región en el acto institucional, que como bien decía Guadalupe, es un día para celebrar una cuestión regional, un sentimiento de autonomía de más de 30 años que llevamos con una comunidad autónoma, compartiendo mucho con los diferentes territorios. y que además, bueno, pues vamos a reconocer también el trabajo y el esfuerzo de Ilustres Castellano-Manchegos. Así que estaremos en Ciudad Real. Antonio, trabajando. Bueno, entramos en una semana festiva. Corpus, jueves, fiesta regional, martes, siguiente, fiesta regional. Es decir, que bueno, aquí los puentes y los acueductos están, digamos, se sirven a la carta. A ver si no van a recortar. O sea, y te va el puente. No, el Día de la Región me toca trabajar, iría al Día de la Región, pero estaré en el periódico también. O sea, que no te vas a Milán. No, esta vez no. ¿A San Siro? No, esta vez no. A ver la final. Pero aún estaré en cuerpo y alma, ya sabes. Por cierto, Pegu Ardiola se declaró independentista. Sí, sí, sí. Y ayer lloraba por lo visto que le cantaban... No, no, calla, calla, es que fue muy bueno. Bueno, cuando celebró el Bayern de Múnich, cuando celebró el doblete, la Liga Europea y la Copa, despidieron a Pegu Ardiola porque dejaba el Bayern de Múnich y para despedirlo le pusieron el Viva España. Por eso no, el cantón, lo que he oído yo esta mañana en la radio. No fue sancionado el encargado de... Pues no, como cosa curiosa, os diré que el que Viva España, que cantaba Manolo Escobar, es una versión de una canción alemana. No, no deja de ser curioso. No deja de ser curioso, pero vamos, que... Trabaló minis ese día. Trabaló minis, ayer fue. Porque el guardiol no sigue, si no es que le han despedido a eso. Esta mañana los que estaban con... Yo no tengo ni... No sabemos si lloraba de la emoción de irse del Bayern o por la rabia de que no había podido ir al baño. Bueno, nos vamos. Es tiempo ya para seguir con nuestra programación. Nosotros despedimos el Braserillo. Feliz Corpus a quienes celebran el Corpus, no solo, por supuesto, también en Toledo, sino en muchas otras localidades de Castilla-La Mancha, se celebra porque es fiesta grande también de esta jornada del jueves, que además es fiesta en Castilla-La Mancha, y ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha que le va a pedir a los madrileños que también se apunten al carro, porque está muy bien que vengan y que disfruten del Corpus. Pero además, el Día de la Región es el día 31. En Cuenca, el día 1 de junio, es también la patrona, la Virgen de la Luz. Así es que, bueno, pues va a haber muchas fiestas durante estos días. Nosotros hacemos unas pequeñas vacaciones el próximo martes día 31, pero estaremos el 6 de junio aquí sin falta en el Braserillo. Hasta entonces, sean lo más felices que puedan, no se corten. Feliz semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!